Buenas noches a todas porque son las 12 de la noche aquí La 11 en Canarias Bueno, esto es el tag de sin maquillaje Que me ha nominado Conchi de Bella Lorella Besitos, cariño Bien, son 8 preguntas, son cartitas así que vamos rápido ¿Juras que no llevas maquillaje? Lo juro, lo juro y lo rejuro Uh, que se me cae Es que tengo aquí la secretaria, eh Secretaria, mira Hola Bien, prueba del algodón Vamos Blanco, inmaculado Juro y perjurado que no llego y no llego ¿Vale? Además de salir de la ducha Yo todavía los polvo mojado Bueno, otro Un producto de maquillaje que no podría vivir sin él Vale, yo sin él no puedo, aparte Son dos cosas Dos cosas que no puedo vivir sin más O sea, sin el maquillaje en la cara Y un eyeliner Yo, mis favoritos ahora mismo son este de De azul De Sen ¿Eh? El eyeliner de Sen Que es waterproof Y este de Biocura Que es buenísimo Buenísimo, buenísimo y súper negro Me encantan estos dos, ¿vale? Hemos quedado La base de maquillaje No lo abro, cielo La base de maquillaje Y el eyeliner Sin eso no puedo vivir, ¿vale? Ahora Eh El producto de maquillaje Que sí podría vivir sin él Pues veréis, yo Muchas veces salgo a la calle Bueno, que me acuerdo en la calle Y digo, adiós, no me he echado No me he puesto, no me he echado Pintalabio O gloss Es que se me olvida muchas veces Con la bulla se me olvida Así que, nada Eh ¿Te sientes segura Sin maquillaje? Vamos a ver Yo me siento segura Lo que pasa Es que yo no quiero que se me vean las imperfecciones Y yo tengo un tiempo Porque yo Tengo a mi arma Explosiva Que son estos dos Tiki, tiki, tiki ¿Eh? Esto tiki, tiki Me mata No puedo, no puedo remediarlo Es una manía que tengo Cuando no lo Metí una temporada sin hacerlo Me pongo propósito Y me queda una cara divina Pero Oye Ya estáis viendo Y no me acerco Porque os podéis asustar Bien Mátate que tal, Laura Vale Siguiente ¿Cuál es la parte de tu cara? Que no te gusta No ¿Cuál es la parte de tu cara que más te gusta? Vale Eh El hoyillo este Que tengo aquí un hoyillo ¿Ves tú? ¿Ves tú? El acompañamiento del hoyillo El acompañamiento del hoyillo Esto es como grande Ay Hasta me los voy a cortar yo Me los voy a cortar porque son muy malos Son muy malos conmigo Bueno Total El hoyillo este me hace mucha gracia A mí Todo el mundo me dice Todo el mundo me dice Ay, el hoyillo El hoyillo Digo, pues sí, el hoyillo Bueno Siguiente ¿A qué lugar no iría sin maquillar? ¿A la prensa? No Yo iría ¿A qué lugar no iría sin maquillar? No iría sin maquillar A cualquier lado Yo necesito tener Mi base de maquillaje Mi base de maquillaje Lo que sea una BB cream Mi base de maquillaje Pero que tiene Tengo que tener eso Y los eyeliner ¿Vale? Bueno Siguiente pregunta ¿A qué lugar Sí iría sin maquillar? Bueno Pues iría así Sin maquillar A la playa Por ejemplo Pero sí Sin maquillar Pero con mis eyeliner Por favor Por favor ¿Eh? Por favor Vale Y ya última ¿Qué prefieres? ¿Una semana sin maquillaje O que tu pareja te maquille? Claro A ver la buena Bueno Prefiero que mi pareja Mi pareja me maquille Mi marido Porque si no Yo sin maquillar No voy No voy Porque no voy Yo soy así No que Con esta carita No voy Espero que esa semana Que esa semana Que yo no me toqueteado Y tengo la cara estupenda ¿Eh? Sea esa semana Espero Porque si no Me tiene mi marido De maquillar Bueno Estas son todas las preguntas Así que están Estas realizadas A ver Laura Estas realizadas Que muchas gracias A Conchi Por nominarme Laura Jolín con la niña ¿Eh? Que muchas gracias Por nominarme Y que muchos besitos A todas Que espero que os guste Deditos arriba Comentarios Ya sabéis Y Os quiero Chao chicas Adiós Adiós